Música Se bien, Sin City 4 by Tio 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 Tizo Hola, bienvenidos a este capítulo 16 de la serie Sin City de Luz Bueno, Sin City 4, perdón, de Luz Necesidad inminente, bueno esto si es gratis lo ponemos Si recordáis en la última me dieron la iglesia y ahora viene la... Vamos a poner aquí en la zona mega pija Ah, que necesitan comercio Pues vamos a poner unos poquitos por aquí Un poco nada, exagerado Voy a crear el mapa Ahora vuelvo desde atrás y voy a vivir en las carreteras Así Bueno, voy a pararlo Porque si no esto es un caos Venga, aquí nada Aquí sí, carretera, calle Vale, pues ya está la carretera y la buena la calle Voy a ver, así popea menos, creo El micro Vale, pues ahora sí Le damos Sumo velocidad Y ponemos la vista que teníamos antes A ver cómo va la cosa Esta es la zona pija, si recordáis Voy a coger una base De estas Voy a ir en coche a robar Acaban de robar un coche Se evita a la policía y sale Yo tengo bastante fácil Puedo tirar Darme la vuelta Bueno, puedo ir por el campo Puedo ver el campo otra vez Uy, la policía Uy, la policía Uy, la policía Uy, la policía que me pilla Nada Ahora ya está pa'lante Uy, la poli Hay la poli que me pilla Hay la poli que me pilla Agua, si me voy a mago Toma ya Pues creo que No sé cuánto quedará Esto no se será bueno Para la ciudad o no Que se fuge uno Pues me acabo de fugar Dinero Indicio de alcaldía Menos 40 A la ciudad es malo Pero me da dinerito Para bajar el crédito Pues ya no cojo más Misiones de ladrón Cogeré de las Que me suba la alcaldía La industria necesita zonas nuevas Así que no vamos a ir para El lado de la esquina de allá Aquí Que es la zona industrial Que casa es en esta esquinita Debo ver Ah, no se ve el ratón Bueno, ahora No se ve el ratón Pero bueno, ahora Se va a ver claro Dónde lo voy a poner Aquí A ver, un poquito más Y una callecilla ahí Va a acabar de unir Uy, qué rápido Está expandiendo Bueno El valor del suelo está bajando La seguridad baja Medio en 20 baja Como la seguridad baja Vamos a poner Sin pasarnos Una comisaría pequeñita Por esta zona nueva Que hemos hecho Aquí Y esto sobra Esto es rechazar Porque es mucho dinero Y ahí vamos a poner En el hueco este Que se ha quedado ahí Sin entrada Un parque O un algo Un jardín Ahí Lo de la comisaría Lo suyo al lado De una comisaría Sería una esta de donos No A ver Qué misiones es esta A ver si es O es mejor Eh Ahora voy a quitar esto Porque Si no Voy a ir construyendo jardines Por toda Quiero coger este coche A ver de qué es No Este otra vez no Que pierdo otro 40 Alcaldía Y quiero ser buen alcalde A ver La seguridad va subiendo Y sanidad bajando Y educación bajando Voy a ver el presupuesto Como va Mil a cuatro mil Malamente lo llevo Voy a subir un poquito Los impuestos Hasta el 10% Más que nada Porque está todo lleno De gente Por eso puedo subir Los impuestos Si hubiera poca gente Habría que bajarlo Para que la gente Él le llamara A venir a A trabajar aquí Vale Ahí viene nada Por ejemplo Aquí que hay cero Voy a bajarlo Voy a probarlo Lo subo Vale Esto subo todos Bueno este no Este lo voy a bajar Vale Y lo que más gasto son Lo del préstamo Y aquí Departamento de higiene Voy a bajarlo un poquito Vamos a ir por ahí abajo Lo que más gasta la energía 600 No hay forma de regular Por supuesto A ver como lo hago Aunque tengo bastante dinero Voy a construir más Residencias De estas Vamos a ver Aquí en este hueco Hay hueco al lado del puente Uy Eso es que no hay bomberos Por aquí Voy a poner uno De bomberos Primero Eso voy a poner al lado Bueno aquí no me dejo Aquí sí Más cerca no puede ser Y iba con las casas De estas Como he dicho Aquí no le doy el puente Desde ahí Aunque estoy unido con la industria Pero bueno Un par de calles Que unen todo Santo está deseando venir a A lo de la industria Porque esto está a lo de la industria Si recordáis Con este mapa Vimos los Aquí no llega Ahora sí No llega A estos dos Vale ahora ya sí Y aquí van a ser unos parques Tengo que dar hueco Agua Mejor que parques Agua No es agua Porque venga la policía Sino agua A ver si me deja ponerla Si me deja ponerla aquí Vale Tiene que se vaya mucho Para la industria De tirar unas pocas tuberías Agua Tubería Hacia Este punto primero Luego así Y luego todo esto Voy a juntar Con este Ahí Y por aquí Así esquinao Con este Como este Espero que no contamine mucho Y sobre todo Que no contaminen La zona Buena Vamos a ver Lo de los mapas De ¿Dónde era? Ahora te voy a salir Del modo subterráneo Ahora De esa habilidad Era Creo que ahí baja Ah no Ah no Que va dependiendo De Ah sí Vale Sigue habiendo Esos dos puntos A ver La industria De alta tecnología Por aquí Y por ahí Voy a ponerla ahí Voy a quitarle el gráfico Si no no veo nada Y hacerle el mapa Esta A ver si me deja Y en este trocito Hago la alta tecnología No Uy Que poquito No Para eso Mejor Mejor aquí No mucho Esta una Ahí Ya no más Ponemos doble carretera La continuamos Y Y Unas calles Bueno Pues Creo que me voy a ir despidiendo Si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Pocos capítulos le quedan A esta serie Pero bueno Aún así Os podéis suscribir Y os enteráis De vídeos De esta serie O de otras Después de estaré Otra también De estrategia Tengo pensado cual Y bueno Comentar debajo del vídeo Si lo veis oportuno O comentárselo A quien veáis oportuno También Que le pueda llegar a gustar Para este Que es De coche robado Nada Y Creo que nada más Lo dicho Darle al me gusta Suscribiros Comentar Y como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito Buenas noches Bye bye Tío B RC Bye bye Tío C llengue »C viée« C »F S Quatro »V T »T »V »C viée«